Como siempre he dicho, Zomboid es un juego de supervivencia fácil. Sí, vas a pensar que estoy diciendo boludeces porque tengo 99.000 horas encima y ya me parece fácil, pero no. Conociendo muy bien el juego y cómo funciona, la única gran dificultad que tiene tanto al comienzo como más avanzado siempre van a ser los zombies. Nos tenemos que acostumbrar y aunque el combate de Zomboid sea súper básico, habrá que seguir practicando. La pregunta que recibo diariamente es ¿Cómo sobrevivo más tiempo? La clave para eso, como he dicho en otros videos, es solamente aprender a pelear y manejar los zombies. Dominando los zombies, tus personajes ya comienzan automáticamente a vivir más tiempo. Siempre es posible cometer errores, pero sacando eso, sabiendo pelear, el resto del juego es fácil. Cuando eres nuevo en Zomboid, la gente que ya juega te va a asustar por todos lados, cosas que debes y no debes hacer porque te matarán, que los vidrios, que las hogueras te matan, que si hay una barbacoa en interiores te va a matar intoxicado, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Muchas de estas cosas se la inventó su puta madre. En este video pongo un par de ejemplos, pero si les gusta este video podría ser alguno más. Los generadores no matan en interiores. Siempre te van a decir que los generadores te matan si están en un interior. Lo cómico es que realmente no te va a matar. Lo puedes prender, pueden pasar horas y horas. Tu salud se va a reducir, sí. No va a ser bueno que tengas un generador encendido dentro de una casa. Pero en realidad nunca te va a terminar matando. Podés sobrevivir mucho tiempo sin comer. Cada persona que conozco en este juego tiene la costumbre de comer cada vez que popea el muddle del hambre. Que, bueno, depende si queremos engordar nuestro personaje, no está mal comer cada vez que se pueda. Pero si no es el caso, no es necesario comer a cada rato. El no comer trae un par de debufos leves a nuestro personaje, como un kilo menos de capacidad de carga por nivel de hambre. Pero al comer ya lo vamos a recuperar. La muerte por no comer tarda muchísimo tiempo en llegar. Aquí vamos a ver cuánto tarda mi personaje en llegar a casi cero de vida, luego de no darle de comer durante un montón de horas. La sed tiene prácticamente los mismos debufos que el hambre, pero esta nos va a matar un poquito más rápido. El tema es que también podremos aguantar mucho tiempo sin tomar nada. Las hogueras no te intoxican en interiores. Las hogueras no te matan si las colocás en el interior de una casa. Hasta se pueden colocar dentro de un baño súper chiquito y no va a pasar absolutamente nada. Tu personaje no se intoxicará, como he leído por ahí. Lo que puede pasar es que si armamos una hoguera encima de un piso de madera, este se va a poder incendiar. Y bueno, se nos va a ir todo el carajo. Pero podremos encenderlas tranquilamente dentro de una casa y no va a pasar nada. Lo mismo se aplica para las barbacoas. Se las puede encender en un interior, solo que estas no incendian nada, aunque estén encima de madera. Las infecciones son inofensivas. Las infecciones son básicamente inútiles. Nunca te van a matar. Por más que tengas el cuerpo lleno de heridas infectadas, no te va a pasar nada. Y debe quedar claro que la infección en una herida no es lo mismo que la zombificación de nuestro personaje. La infección que vemos en la ventana de salud marca una simple infección, que con un poco de alcohol ya basta para quitarla. Si nos vamos a zombificar, el juego nunca nos dirá que estamos contagiados. Hay que darse cuenta gracias a los síntomas que aparecerán a la derecha de la pantalla. Nunca te vas a poder morir por subir mucho de peso. No es como en la vida real. Puedes llegar a un máximo de 130 kilos y no va a pasar nada. Caso contrario, sí se puede morir por tener muy bajo peso. A los 35 kilos nuestra salud comenzará a bajar hasta la muerte. El agua contaminada no es letal. El agua contaminada sin estómago delicado no llega a ser letal. Nos va a reducir la salud, nos vamos a intoxicar, pero no va a pasar más de eso. Y menos si tenemos citronela para consumir. La citronela baja la intoxicación. El daño de caída. Si te tiras desde un primer piso, el personaje apenas va a perder salud. Desde un segundo piso ya es posible hacerte heridas o fracturarte. Y bueno, a partir del tercero ya es una muerte segura. Cuanto más nivel de sobrepeso tenga nuestro personaje encima, más graves serán las heridas. El invierno no es lo que dicen. El invierno no tiene nada de especial en tema de dificultad comparado con el resto de las estaciones. Solamente que hace un poco más de frío. Hay gente que me ha preguntado cómo sobrevivir al invierno. Que ellos aún no han podido llegar. Y están cagados porque piensan que es algo muy difícil de sobrellevar. En realidad, con ponerte una ropa un poquito más abrigada, ya estás listo. La partida seguirá siendo prácticamente igual. Ah, y hablando de invierno y frío, la hipotermia en Sunboid tampoco te va a matar. Te va a dejar la vida prácticamente en cero, pero no te termina matando. Si te afecta en otras cosas, como el pegar más lento, pero matarte... La batería de un vehículo. Cuando te olvidas de las luces prendidas de tu vehículo y tu mente comienza a gritarte ¡Ey, volvé que te vas a quedar sin batería! Nah, vos tranqui. La batería de un vehículo, al 100%, solamente con las luces encendidas, te va a durar más o menos una semana en el juego. Además, al volver a tener el motor prendido y andar en el vehículo, la batería seguirá cargando sola. Como en la vida real. Hay que tener en cuenta que para que un auto pueda prender, la batería debe estar encima del 10% de carga. Así que tranquilo con dejar las luces prendidas, que no pasa nada. En caso de que vivas en el medio de la nada y no exista una lata de comida, no puedas cazar animales y no puedas pescar por X motivo. En realidad eso nunca va a pasar, siempre hay comida infinita, bueno, es imposible morirte de hambre. Proponele que te quedes absolutamente sin nada de comer y tu única fuente de comida sea el rebuscar. Hay un tipo de planta que se puede encontrar a partir del nivel 4 de rebuscar, se llaman escaramujos. Estos se encuentran en cantidades y no solo alimentan, sino que engordan muchísimo. Tranquilamente podríamos mantenernos a base de escaramujos sin consumir nada de comida para engordar. Utilizando el nutricionista vemos la cantidad de calorías que tienen y es bastante, como para ser tan fáciles de encontrarlos. Y además nunca van a ser venenosos, se los puede comer tranquilamente sin necesidad de tener arborista. Tom Boy tiene un problema de direcciones, cosas hacia el norte o hacia el oeste no funcionan o viceversa. Y dentro de este problema entran las paredes. Si estás crafteando una pared de madera, haces el marco y luego vas a colocar los tablones, siempre habrá un lado en el que no te dejará hacerlo. Y deberás cruzar hacia el otro lado. O si estás en un segundo piso y tienes que craftear una pared, vas a tener que hacer algo en el piso para poder pisar y luego craftearlo desde el lado opuesto. Pero sabías que si desde aquí apretas una vez la R, aunque no te marque absolutamente nada, el personaje va a poder craftear desde el otro lado. Eso te evitará un montón de emboles. Gracias por ver el video.